Mientras que los incentivos salariales de los empleados públicos crecieron un 4%, según presupuesto aprobado por la Contraloría General de la República, los sindicatos siguen conformándose con 5.000 colones de alza salarial. Esto significa que el sector público recibió 283.906 millones de colones de masa para salarios con respecto al 2011. El promedio efectivamente para los años 2009 y 2010 ha representado cerca del 30%. Este es un promedio que se ha mantenido estable en estos años. Y sí, representa una aproximación a los gastos de administración que tienen las entidades. El presupuesto para salarios responde a criterios técnicos ligados a la productividad y desempeño del funcionario. Con esto se establece que en los últimos años se ha mantenido el porcentaje que corresponde a salarios, pero en este 2012, pese al poco incremento en el aumento, los montos girados a las instituciones públicas son cada vez mayores. Ha habido programas de contención del gasto que está impulsando el gobierno de la República. Aún así, si bien se ha venido reduciendo la tasa de crecimiento de las remuneraciones, todavía estamos con incrementos, variaciones anuales, por encima de los porcentajes de inflación. Del total del presupuesto, que es de 17.744.152 millones de colones, el gobierno central asume el 34% de la partida aprobada para este 2012. La prestación de probación de los que aún así sí, Y ya está.